Con el verano tocando a su fin, millones de hogares polacos vuelven a echar mano de combustibles fósiles como el carbón para calentarse. Aquí el carbón sigue siendo lo más barato. La calefacción de gas es un 50% más cara. Durante siglos el carbón ha sido el recurso energético básico en los hogares y en la industria. El año pasado Polonia produjo 63 millones de toneladas. La energía solar o eólica son solo fuentes complementarias. Por la seguridad económica y la seguridad de nuestros ciudadanos decimos, por supuesto, vamos hacia las fuentes de energías renovables. Nos preocupamos por el clima. Queremos implementar las últimas tecnologías, pero no podemos permitirnos el riesgo de apagón. Así que el carbón sigue siendo el pilar del sistema energético, aunque apoyado por las energías renovables. Y esto no va a cambiar en breve en Polonia. Seguimos siendo un país en desarrollo, poniéndonos al día con el pasado. Debemos recordar esto y este aspecto económico es extremadamente importante para nosotros. Y es más, los lugares de trabajo siguen todo esto. Unas 130.000 personas trabajan en la minería polaca. El grupo polaco de minería es la compañía más importante en la región de Silesia. La mayoría de sus 42.000 empleados trabajan bajo tierra. Un puesto en la minería genera cuatro empleos en el entorno minero. Así que realmente estamos hablando de 300.000 personas asociadas con esta industria. En Silesia se trabaja en la mina de generación en generación. ¿Pero se puede vivir sin el carbón? Es algo inimaginable. Sin carbón tendremos un segundo Detroit aquí. Y esto no es una exageración. Toda la economía está construida sobre la industria del carbón. Hay una ciudad en Silesia, Víton, una vez grande, ahora pequeña, que se ha derrumbado completamente. Los precios de los inmuebles cayeron a 200 euros por metro cuadrado. Si se tomara la decisión de cerrar rápidamente las minas, Silesia dejaría de existir. Es algo que está en la mente de todos los políticos, ya que ganar las elecciones en Silesia es crucial para ganar el país. Las energías renovables por sí solas no son capaces de satisfacer las necesidades energéticas polacas. Los enormes recursos de carbón y la falta de centrales nucleares hacen que Polonia no pueda permitirse el lujo de renunciar al carbón en las próximas décadas. La pregunta sigue siendo, ¿podrá hacerlo a largo plazo?